Yo me quedo dormido Y después en las horas de la madrugada Cuando voy a morir, a las 3 de la mañana voy a morir Yo le pido a él, le digo Dios mío Señor, la palabra de Dios Se clama a mí y él me responderá Yo le clamé a ese Dios poderoso Le dije Dios mío Señor, no me dejes morir Yo predicaré tu palabra Señor Yo le clamé a él, rogando, llorando Y cuando yo le clamé, él apareció Cuando él apareció Yo quedé muerto, mi hermano Quedé con las manos así, para la gloria y honra de Dios Viva Jehová, cuya presencia estoy Y quedé con las manos así, quedé muerto Cuando mi alma sale, mi hermano Mi alma sale, se desprende de mí Hola, muy buenas a todos, bienvenidos A este nuevo programa De la Gran Comisión Radio Un espacio donde invitamos hermanos A venir A dar el testimonio Para que ustedes sean edificados Para dar una palabra de salvación En una palabra donde Dios restaura a cada uno de ustedes Hoy tenemos al predicador Alexis Que hoy va a estar contando su testimonio Un testimonio de poder Un testimonio que sabemos Que ha sido de beneficio Para muchas personas que han llegado al Evangelio Que sabemos Que Dios ha tocado en cada uno de ellos Hoy pues queremos darle La palabra a nuestro hermano Alexis Y saludarlo Y darle las gracias por estar en este espacio Amén, gloria a Dios Gracias hermano Le doy la gloria y la honra a Dios Amén Por permitirme Por tener el privilegio De llegar acá A este canal Amén Y gloria a Dios Y darle gracias a Dios primeramente Porque Él Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Y Él es el que abre puertas Amén Él permite todo Para hablar Sus maravillas Lo que Él hace en nuestra vida Y voy a A compartir la palabra Amén Gloria a Dios San Mateo 28 Capítulo 28 Versículo 19 Dice la palabra de Dios La ley en el nombre del Padre e Hijo Espíritu Santo de Dios Por tanto Y hacer discípulo A todas las naciones Bautizando en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñando que guarden Todas las cosas que me han dado Y aquí Yo estoy con Vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Gloria a Dios Amén Bueno Yo hizo algo en mi vida Para la gloria y honra de Dios Y testifico Amén La venida de Cristo Está pronto Amén Dios Me pasó de muerte A vida Estuve Podrido Estuve podrido Así como dice En el pasaje de Lázaro Lázaro Dios lo resucitó Dice la palabra Que él estaba Podrido En una cueva Y Dios lo sacó De la cueva Amén Y así lo que hizo Dios En Lázaro Lo hizo en mi vida Para que hoy Estuviera contando Lo que Esas maravillas Que Dios hizo en mi vida Amén A mí me habían desahuciado Gloria a Dios A mí me habían desahuciado Ya los médicos Ya los médicos habían dicho Que no podían hacer nada Por mí Amén Y Dios Cuando El médico No puede El único Que lo puede Es todo Poderoso El Dios Poderoso Amén Ese Dios Que es Es maravilloso Y hermoso Amén Que tiene Tiene un Tiene un propósito Con tu vida Amén Y Dios Lo llama A salvación San Juan Juan 3.16 Dice De tal manera Amor Dios Al mundo Que envió a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna O sea Dios te llama A una vida eterna Amén A darte vida eterna Una salvación Amén Gloria a Dios Y Dios Hizo eso en mi vida Amén Yo estuve muerto Como le digo Estuve podrido Me desahuciaron Me llevaron La clica abonadora No había cama Me pusieron una cama De niños Ahí Llegaron La clica Bonadona Queda en Barranquilla Exacto En Colombia Allí fue donde lo tenían Ahí fue Amén Ok Si Y me dieron De esa opción Y Me revisaron Me dijeron Bueno Tu estas todo Podrido No podemos hacer nada Pero el único Que tiene la palabra Es Jesucristo Porque yo soy testigo Me dijo el médico Yo soy testigo De las maravillas Que el hace Amén Porque el es poderoso Entonces yo me empecé A llorar A llorar A llorar Bueno Me pusieron en esa habitación De bebé Porque no había cama Llegaron unos varones Unos hijos de Dios Me predicaron la palabra de Dios Me dijeron Varón Sabes que Dios te dice Que tú no te vas a morir Porque Dios usa sus vasos Dios sigue usando sus vasos Hijas de Dios Amén Hombre que se guardan para Dios Hijas de Dios Que se guardan para Dios En santidad Amén Cuando ellos llegaron Cuando ellos llegaron Y medicina Y medicina En nuestro cuerpo Amén Y él me dio un soplo De vida Amén Y bueno Vamos a adelantar un poquito Amén Para la gloria de Dios Porque el tiempo es corto Amén El tiempo va rápido Dice la palabra de Dios La palabra de Dios Dice que por causa De los escogidos Los días serán acortados Amén Bueno Y le voy a adelantar un poquito Bueno Cuando estuve en la clínica Estuve todo podrido Que los varones Oraron por mí Me dijeron Dios tiene un propósito contigo Ellos oraron por mí Acepté al Señor En mi corazón En mi corazón Ellos me hicieron La oración de fe Lo recibí Y yo les dije Dios mío gracias Cuando ellos se van Ellos se van Yo me quedé ahí Yo me quedé dormido Y después en las horas De la madrugada Cuando voy a morir A las 3 de la mañana Voy a morir Yo le pido a él Le digo Dios mío Señor La palabra de Dios Se clama a mí Y él me responderá Yo le clamé A ese Dios poderoso Le dije Dios mío Señor No me dejes morir Yo predicaré tu palabra Señor Yo le clamé a él Rogando, llorando Y cuando yo le clamé Él apareció Cuando él apareció Yo quedé muerto Mi hermano Quedé con una mano así Para la gloria y honra de Dios Viva Jehová Cuya presencia estoy Y quedé con una mano así Quedé muerto Cuando mi alma sale Mi hermano Mi alma sale Se desprende de mí Cuando mi alma sale El enemigo El diablo Señor lo reprenda En el nombre de Jesús Lo declaro sin poder En el nombre de Jesús Me agarra mi hermano Y me pinta Me pintó las garras aquí Voy a estar viendo Esas evidencias Ahora en fotos Aquí Voy a mostrarlo aquí Donde Satanás El diablo Señor lo reprenda Me llevaba mi hermano Miren las garras aquí En el año 2005 Hace 16 años Más 17 años Sí Más 17 años Puedes tomar la foto Mi hermano Aquí Ahí está Aquí están las garras Y acá más arriba Está la otra Aquí mi hermano Aquí arribita Gloria a Dios Amén Tremendo Que bendición Cuando él me llevaba Mi hermano El enemigo me llevaba Me iba a llevar Para el infierno El dios poderoso Mi hermano Entré en gación Y me arrancó De las garras De ese demonio Mi hermano Cuando yo Él me arrancó De las garras De ese diablo Mi hermano Yo desperté Yo estaba en el aire Cuando yo abro mis ojos Yo veo a ese dios poderoso Mi hermano Yo estoy en el aire Y él me tiene agarrado así Yo no le veo el rostro Le veo un sol resplandeciente Su cabello dorado Le veo una luz resplandeciente Sus manos resplandecientes En su mano tenía Las marcas Mi hermano Porque él resucitó por ti Él murió por ti Mi hermano Él entregó su vida por ti Amén Ese Dios hizo los cielos Y la tierra Amén Gloria a Dios Y me dio la vida Amén Barrancó de las garras De ese demonio De ese diablo Que el Señor lo reprenda Y me dio la vida Para la gloria de Dios Porque Dios es poderoso Amén Sopló vida Amén Gloria a Dios Me adelanté un poquito Gloria a Dios Y Él me tenía agarrado No era un sueño Hermano Es real Él me tenía en el aire Mi alma así Me había agarrado Me tenía agarrado de la mano Y cuando yo Me sorprendo Y me desmayo Yo le vi Unas botas por aquí Y una botas por aquí Tiene un manto Unas botas que le llegaban Por aquí Por aquí Las botas A la batata Le llegaba a la batata Una botas Y tenía un manto rojo Un manto rojo Y en el brazo decía Rey de reyes Señor de señores Su cabello dorado Mi hermano Resplandeciente Estaba escrito en español En ese momento Sí, sí, sí Yo lo vi Y entonces Mi hermano Tremendo Gloria a Dios Siento la presencia de Dios Y cuando yo le veo Las manos Yo le veo las manos El hueco aquí Donde los clavos Donde lo atravesaron los clavos Y aquí le veo una llaga Directamente aquí Una llaga Clarita El brazo replandeciente Cuando yo miro hacia allá Veo mi cuerpo podrido Yo me asombro Porque yo dije Dios mío Yo dije así Dios mío Y él me tenía agarrado Y yo mi cuerpo podrido Allí donde yo me desmayo Cuando yo me desmayo Mi hermano No sentí nada Sino cuando Despierto Mi hermano Despierto Y estoy en la cama desnudo Hay una manzana Hacia al lado Los médicos No se Ellos se preguntan Pero cómo llegó esa manzana Ahí si no había nada Y él ni comía Porque todo lo que él comía Vomitaba Él estaba totalmente podrido Sin cabello Como un esqueleto Ya Pero ese Dios poderoso Me dio vida Sopló vida en mí Aliento de vida Sopló Amén Así como porque Nosotros somos El barro El barro Y él nosotros Sopló Y él nos dio vida Amén Y dice su palabra En uno de los salmos Que Dios nos hizo a nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Amén Entonces Eso fue lo que Dios hizo En mi vida Dios puso en mi vida Quimioterapia Puso sangre Amén A mí me sacaron A mí me sacaron Un De las partes íntimas Me sacaron Un Ay se me pasa Que pesó 500 gramos Pesó Una Una bola Una Una bola Una bola Una bola De las partes íntimas Porque eso Me estaba retoñando Esto fue algo supuesto Hecho por Por el mismo enemigo Una mujer que me quería A la fuerza Pero entonces Dios lo permitió Amén Y Dios hizo eso En mi vida Y agradecido con Dios Y bueno Este es lo que Dios hizo En mi vida Para la gloria Y testifico Amén Gloria a Dios Y Cuando Una pregunta más Cuando Cuando Dios Hizo eso En la vida De usted Y ya usted Pasó a ser El predicador Que ya Empezó a tener Pruebas Como las personas Veían este testimonio Como Como ellas Veían ya Alexis Ya no el Alexis mundano Que andaba por ahí Si no el Alexis De Cristo Como lo veían Como lo recibían Bueno Muchas personas Se les sorprendieron Dijeron Dios Es maravilloso Que testimonio Que maravilloso Bueno Muchos Muchos De los Amigos Que andaban Antes conmigo La mayoría Se han convertido A Cristo Otros Están en el propósito De Dios Y Y no No hay que Cansarse De hacer la obra De Dios Predicar esta palabra Para que muchos Sean salvos Para que muchas Almas Lleguen Al camino De Cristo Amén A la salvación Porque es que Dios dice en su palabra Que no quiere Que nadie se pierda Sino que todos Procedamos Un arrepentimiento Y eso es lo que Dios quiere Amén Por eso es que Dios ha permitido Este programa Amén Mi hermano Iván Amén Mi hermano Iván El otro hermano Que está Aquela Amén William Mi hermano William Gracias a ellos Amén Que Dios Les ha permitido Este 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 programa Para Y un saludo especial A Alex Real Que pues Sin él No estuviésemos Aquí Él Pues está Moviendo las cosas Desde Estados Unidos Y pues queremos Darle un saludo especial A mi hermano Alex De igual forma La Gran Comisión Radio Tiene testimonios Cada fin de semana Y pues Vamos a estar En esta sincronía Pues les invito A todos ustedes Que se suscriban A este canal De YouTube Que apoyen Pues para estar Cada semana Aquí Cada semana Trayéndole este espacio De bendición Para la vida De muchas personas Que realmente Necesitan De la palabra De Dios Igual Pues a mi hermano Alexis También le quiero Seguir haciendo Algunas preguntas Por ejemplo Este Por si de pronto Tienen en Dios En Dios Hay casualidad Y su propósito Y Dios tiene propósito Con cada Así es Con cada 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 barrio Cada municipio Cada nación Amén Cada ciudad En cada territorio Porque Dios hizo Los cielos Y la tierra Y su plenitud Dice en su palabra Salmo 24 Amén Y él es el único Que da vida No le aconsejo Que usted busque Brujo Que usted busque Hechicero Que usted busque Satanista Que busque Mentalista O consulte Las cartas Eso no le va a dar La vida a usted No Eso es Esa es parte Del diablo Que el señor Lo reprenda Aquí hablamos La verdad Amén Dios es un Dios Dios es un Dios Que es santo Santo Tres veces santo Y él dice Su palabra Que el pecado Es muerte Y en primera de Pedro 4.8 dice Y ante todo Tened Vosotros Ferviente amor Amén Pues él pagó El precio En la cruz Que él no se lo merecía Mi hermano Él no se lo merecía Sin embargo lo pagó Y estamos aquí por él Ahora La pregunta es la siguiente Mi hermano En qué tiempo fue esto O sea Cuando En qué año Le pasó todo esto Hermano En el año 2005 O hace 16 años No sé si usted recuerda Cuando Calé Morales Se mató A mí me sucedió Eso al día siguiente Calé Morales Es un Cantante Cantautor Colombiano Pues muy conocido Acá Y lo recuerdo En esa fecha Porque Claro Se recuerda Sí Y a mí me sucedió Eso al día siguiente Claro Mi hermano Qué bendición Y por lo menos Cuando usted Cuando usted estaba Con lo de los ataques Del cáncer ¿Quién lo estaba ayudando En todo ese proceso? Aparte Mi hermana Mi hermana Mi hermana Juliet Ella también Dios también Le habla a ella Y Bueno Ella Un propósito de Dios Ella conmigo ahí Pa' todo Juliet pa' acá Juliet Conmigo pa' allá Y ella ahí dormía Y bueno Todo Fue algo Mi hermano La gloria y lorra Es para Dios Y Cuando a mí me llevaron A la casa Me llevaron Con mi Yo tenía mi cabeza pelada Porque a mí me hicieron Cien ciclos Quimioterapia Cien Quimioterapia Cien quimioterapia Por eso las piernas Se me quemaron Las piernas Yo las tengo todas quemadas Esta pierna Me dio trombosis Tres veces Claro Igual ustedes Lo pueden estar viendo En el video Que ya le hicimos Sí Que es donde también Le mostraron La garra del enemigo Y esta pierna También la tengo afectada Mírala esta pierna Como la tengo Ok Solo una tomita pequeña Mira Este Fui sanado De una trombosis Pero Dios me permite Demostrar Demostrar Y de que Él es el que sana Tremendo Pero Dios a mí me dijo Que eso lo llevó Para que yo me acuerde Donde Él me sacó Amén Dice la palabra Que Él nos saca De la oscuridad De las tinieblas Y nos trae A su luz Admirable Amén Por nosotros Cuando Por ejemplo Disculpe Yo antes era Un hijo del diablo Amén Solo lo digo Por medio de la palabra Por la palabra Pero Por la misericordia de Dios Ahora yo soy un hijo De Dios Un hijo de la luz Amén Para la gloria de Dios Porque Dios me sacó De la oscuridad Me quitó las vendas Amén Fui Transformado Por su poder Por su palabra Porque es que la palabra Es poder de Dios Mi hermano Y no sé si tiene ahí El pasar Vamos a Esa es la última palabra Voy a compartir Una palabra En San Juan 539 Ese es un versículo Importante Él lee las escrituras Esto lo dejó Dios Los diez mandamientos La palabra de Dios Amén Es alimento Es medicina La palabra te liberta Amén La palabra La que va a transformar Por Dios La palabra del Hijo Y del Espíritu Santo Juan 539 Escudriñad las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas tenéis La vida eterna Y en ellas son Las que dan testimonio De mí Gloria a Dios Este Como Vemos un testimonio Impactante hermano Todo lo que usted ha pasado Como el médico Prácticamente Se rió De lo que Dios Podía hacer Esa es la parte Que Lo que Dios Que viene ahora Esa es la parte Que viene ahora Gloria a Dios Lo que Dios podía hacer En la vida de este varón El médico Gloria a Dios No No lo creía Pero Dios En su infinita misericordia En su infinito amor Hoy está aquí con nosotros En la gran comisión radio Gloria a Dios Contando este testimonio Gloria a Dios Bueno mi hermano Y le cuento Bueno Como le digo Dios fue el que Hizo ese milagro en mi vida ¿Qué es lo que me hizo? Lo del médico El médico El malo un poquito nervioso Pero bueno Gloria a Dios No se preocupe Que Cuando Los médicos llegan A la habitación Y me ven El médico Dice No puedo creer esto Esto es un milagro El médico se asombró Él es apellido Ángel Es un médico alto Y me dijo Dijo Esto no puedo creer Las enfermeras Se desmayaron hermano Se desmayaron las enfermeras Y como me vieron desnudo Porque ellos me vieron Como yo estaba Estuve podrido Y me ven Y usted se estaba comiendo Ahí una manzana Una manzana Yo me estaba comiendo Y estaban diciendo Que como llegó Esa manzana allá Pero la manzana Es el árbol de vida La manzana estaba dulce Mi hermano Amén Estaba dulce Y yo me la comí Yo me la comí Mi hermano Y desnudo Que estaba yo Y entonces Llegó la prensa Llegó la prensa Esto salió a los periódicos Yo tengo periódicos allá Amén Y llegó la prensa Y llegó la prensa Y me preguntaron Que yo hablé Bueno Dios a mí me dio la vida Me resucitó Dios me puso los órganos Me puso el abdomen Yo estuve todo podrido Me dio la vida Sopló vida en mi vida Yo sentía unas manos Unas manos que me sobaban Me sobaban los pies Mis piernas Pero yo no veía nada después Ya porque Dios es invisible Poderoso Amén Amén Y yo Después me sobaban el cabello Me sobaban el cabello Y las manos por acá Yo sentía dos manos aquí Sentía una que me sobaba La cabeza Amén Todas estas cosas Las hace el Dios poderoso Amén Amén Porque Él nos ama Amén Él nos ama a nosotros Él es hermoso Él es precioso Así que te invito A que busques de Cristo Isaías 55 6 Dice buscar a Dios Mientras puedas ser hallado Amén Y Dios es un Dios de oportunidad Que le está dando oportunidades Para que tú le busques Amén El licor no te trae nada bueno El ron El vicio La droga Todo eso te hace daño Dice la palabra Que el mundo y sus deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Permanecerá para siempre Y Él te está hoy ofreciendo Una oportunidad Y te está ofreciendo Una oportunidad Para que tú vengas Al camino de Él Amén Gloria a Dios Bueno Televivientes de la Gran Comisión Radio Hoy pues Ha cesado el tiempo Hoy estamos aquí Con nuestra hermana Alexis Lo queremos de pronto invitar Para una próxima sesión Gloria a Dios Ya sea con su esposa Algunos Amén Si Dios lo permite Hermanos Si Dios lo permite Amén Gloria a Dios Que se congregan con usted Con un nuevo testimonio Impactante Amén Algo que Que nos llene De esa motivación Que carecemos En este tiempo Los Los hermanos en Cristo Amén Hoy Les dejo este testimonio Pues mañana será otro Muchísimas gracias Por estar con nosotros En la Gran Comisión Radio Muchas bendiciones para todos Gloria a Dios Y hasta aquí llegamos Dios les bendiga Dios les bendiga Bendiciones para toda la Iglesia Saltado en Cristo Bendición para el Pastor Julio Puchiri Toda la Congresión Saltado en Cristo Gloria a Dios Un abrazo Bendición En el nombre de su La gloria para Dios Amén Amén Toma la foto Mi hermano Aquí Ahí está Aquí están las garras Y acá más arriba Está la otra Aquí mi hermano Aquí arribita Aquí Aquí Claro Gloria a Dios Amén Dios me permite Demostrar Demostrar Y de que Él es el que sabe Pero Identifico O lo identifico Pero Dios a mí me dijo Que eso lo llevo Para que yo me acuerde Donde Él me sacó Amén Amén